Vamos a aprender el canto Historia de Amor. Cada uno de nosotros es un hijo del gran rey. Somos parte de una historia de amor. Desde que Dios nos formó y nuestra vida comenzó, somos parte de una historia de amor. Aunque vengan días tristes y nos duela el corazón, aunque vengan duras pruebas y no pueda haber tu amor, yo en ti confiaré y jamás te dejaré. Somos parte de una historia de amor. 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 Amor.